Todavía podemos continuar bailando, ¿sí o no? ¿Están cansados? ¿Podemos continuar? Sí, levánteme la mano Con la manito arriba, que suene, que suene, que suene las palmas, que suene Y que todo el mundo lo goce ¡Que viva el melo! Esta es la sabrosura, mi gente Que lo bailan los 17 años de cantonización Y en Roja Lo gozamos con alegría Se viene algo de la producción número 6 Y hasta para que lo goce Y lo disfrute con su pareja Con su familia, con sus amigos Al estilo del milagro ¡Viva el melo! Esta es su orquesta En nuestro aceito materiático y lógico ¡Viva el melo! ¡Viva el melo! Por este vestido negro que te pone vida mía La gente está comentando que me has hecho brujería Con ese vestido negro que te pone vida mía La gente está comentando que me has hecho brujería Si no tome esa costazo, que sabe que sí que es el cielo Y con las que siempre traiga puesto tu vestido negro Yo no sé por qué me dicen que me tienes en brujería Si Dios coba cientos kilos yo estoy muy enamorado Que no se responda gente, que dicen cosas son tan feos Que eso es una escoba, eso sí que no lo creo Y una escoba, una escoba no puede contigo Una escoba, una escoba no hay a tu medida Una escoba, la escoba tú ni la conoces Una escoba, en la casa de la escoba no te causa favor Y acá no está uno, surole Y vamos para una fiesta, te gusta vestir de negro Y miro que todo el mundo el pasante tiene miedo Y vamos para una fiesta, te gusta vestir de negro Y miro que todo el mundo el pasante tiene miedo Serás por tus uñas largas, con la lube será tu pelo Serás porque no es asusto verte en tu vestido negro Y una escoba, una escoba no puede contigo Y una escoba, una escoba no puede contigo Una escoba, una escoba no puede contigo Una escoba, una escoba no puede contigo Y 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 una escoba, una escoba, una escoba no puede contigo ¡Sabroso!